Yolanda Díaz acaba de acordar con Pedro Sánchez prohibir los vuelos menores a dos horas y media de trayecto para combatir el cambio climático, una medida que llega cargada de polémica, principalmente porque ambos han usado el Falcón durante su legislatura para prácticamente cualquier cosa, evitando usar trenes u otros medios de transporte menos contaminantes. El polémico comunicador Vito Quiles ha querido preguntar a la portavoz de Sumar por la hipocresía de Yolanda Díaz, al prohibir a los españoles utilizar vuelos cortos cuando ella ha hecho ocho que conozcamos en el último año. Por supuesto, la de Sumar asegura que ella es vicepresidenta y tiene muchos viajes que hacer y mucho trabajo que hacer por los españoles. Sin embargo, los españoles, los ciudadanos, sí podemos perder el tiempo porque nuestros trabajos no pertenecen a la élite progre. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle por una noticia que publicaba hoy de Objective acerca de que Yolanda Díaz en dos años ha hecho ocho vuelos de menos de tres horas, pese a pedir prohibirlos. Desde Sumar quería saber cómo valora esta contradicción y si no, ¿creen que le resta creibilidad a su formación? Bueno, desconozco esos datos del número de vuelos, ocho vuelos. En dos años, ocho vuelos de menos de tres horas. Bueno, lo que tengo que decir es que Yolanda Díaz es la vicepresidenta, tiene una agenda muy intensa y está trabajando desde la mañana a la noche para mejorar la vida de la gente y creo que no tiene mucho sentido este tipo de balance sobre una agenda que, como sabes, significa desplazarse por muchos lugares del país o también fuera de España. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.